¿Qué es la emergencia? ¿Qué es la emergencia? ¿Qué es la emergencia? En el costo de sus nóminas y hay dos temas ahí, como lo decía el presidente muy bien. Uno, reducirles los pagos de ciertos impuestos o aplazárselos en el tiempo, diciéndoles no paguen, por ejemplo, la segunda cuota, todas las MIPIMES de la renta que se causó el año pasado. Y con eso les damos un alivio de caja. Adicionalmente se les dijo no hagan los aportes para fiscales para pensión en este momento y eso les da otro alivio de caja. Después se les dijo hay otra parte de ayuda y es a través de los créditos que el presidente comentaba. Nosotros podemos comprometer hasta 60 billones de pesos en crédito que como tienen garantía de la nación entre el 80 y el 90 por ciento serán compromisos que hace la nación para que si las empresas en algún momento no pueden pagar, nosotros concurramos con esos recursos. Es decir, pusimos esos recursos en juego, pusimos esos recursos como garantía y la nación honrará esas obligaciones en caso de que se presente algún problema. Y la tercera parte en la que ayudamos a proteger el empleo fue lo que lanzamos del subsidio a la nómina con ese 40 por ciento de cada salario mínimo de los empleados formales del país, de las empresas en cabeza de personas naturales y jurídicas. Todo eso nos suma un paquete absolutamente importante para proteger el empleo, pero adicionalmente vimos otras condiciones, vimos la necesidad de las entidades territoriales de acceder a más recursos. Y para que las entidades territoriales accedan a más recursos también les dimos posibilidades, les dijimos desahorren, eso es un gasto que está haciendo la nación. Está sacando un ahorro y está gastándolo en este momento alrededor de 2.8 billones de pesos que van a poder las entidades territoriales gastar directamente en sus territorios para atender la emergencia. Y no sólo para atender la emergencia en salud, sino para atender la emergencia por la caída de sus ingresos. Ahí estamos dando otro alivio absolutamente responsable con todas estas entidades. Y como lo decía muy bien el presidente, hay un aspecto muy importante y es que tenemos que mantener la solidez de nuestra economía y de todos los flujos de recursos. Y en eso el Banco de la República ha hecho un esfuerzo muy grande, dando nueva liquidez al sistema por más de 23 billones de pesos. Todos esos esfuerzos que hemos venido haciendo de gasto directo, de compromiso de recursos futuros en caso de que los créditos no se den, de disminución de ingresos por parte de la nación al decir no cobro ciertos impuestos y de disponer de recursos para que todo nuestro sistema de intercambio funcione como lo ha hecho el Banco de la República, nos llevan a esas cifras de alrededor del 11 por ciento de compromiso de recursos del Estado como un todo en la atención de esta emergencia.